Manuel, así es, buenos días. Hemos llegado a la cooperativa Ciudad de Dios en el distrito de San Juan de Miraflores para conocer cuál es el precio actual de las verduras, pero sobre todo del ajo, que es un producto que la semana pasada ha registrado el incremento más alto, en realidad, según el Midagri, en todo lo que va del año, hablamos de 40 soles el kilo. Por eso hemos venido a consultar precisamente a las personas que venden esta verdura y nos han indicado que continúa elevado, continúa a 40 soles, que los clientes, los consumidores están bastante incómodos, porque sabemos que es esencial esta verdura para realizar muchos platillos para las personas que tienen sus restaurantes, sus negocios, y nos han indicado que no solamente el ajo viene subiendo porque está escaso, es decir, no está llegando esta verdura hacia los vendedores, y es por ello que se ha elevado su precio y las personas están incómodas, no compran ya como antes las cabezas enteras de ajo, se llevan solamente unos cuantos dientes y se ha elevado también el camote, Manuel, estamos hablando de que se encuentran 4.50 el kilo, y la papa está llegando a cerca de los 3 soles, la más económica, y la papa amarilla a los 6 soles. Escuchemos qué fue lo que nos dijo uno de los vendedores. El ajo se hace hasta 40 soles el kilo. ¿No está entrando este producto? Está escaso, por lo que está escaso, el producto es así. ¿Qué dicen sus clientes? No compran. Ahora no compran, están comprando uno o dos, sale a 2 soles, a 2 soles 50, depende del tamaño del ajo también. Señor, ¿y qué otros productos también han elevado su precio? Se ha elevado el camote, más antes estaba a 3.50, 4 soles, ahora está a 4.50 el kilo. ¿Y la papa también? Sí, la papa amarilla, está empezando a escasear. ¿Cuánto está la papa amarilla? La papa amarilla está a 6 soles el kilo. Bien, Manuel, entonces sabemos además que el precio del ajo depende de los factores de oferta y demanda, y en este caso, está escaso justamente porque no está llegando desde Arequipa esta verdura, por lo cual pues ha tenido este incremento en estos últimos días, y sobre todo lo que hemos consultado aquí a las personas, es que pueden hacer los clientes, que son los que finalmente se ven afectados por este incremento del precio, sin embargo, no hay otra verdura que pueda reemplazar el ajo. Nos hablaban de señoras que llevaban cebolla, sin embargo, sabemos pues que este tubérculo es el que le da el gusto a las comidas, y por ello que la incomodidad se incrementa en las personas que hoy han tenido que dejar de comprar esta verdura por el incremento del precio. Escuchemos. Ya no se compra como compraban ellos, un kilo, medio kilo, solamente un ajito, o una cabecita, dos cabecitas, cuatro. No se puede reemplazar el ajo, porque si tú no le echas ajo a la comida, no es comida. Claro, no hay gusto. El ajo es la esencial, aunque sea un diente. ¿Está para el arroz? Claro, pues tú no le echas ajo al arroz. Vamos. Bien, Manuel, entonces, como escuchábamos, tiene toda la razón, incluso para hacer el arroz se necesita el ajo, es bastante esencial esta verdura, y justamente debido a la baja producción que hoy se encuentra escaso. Y para comentarte también a todos nuestros oyentes, a las amas de casa, el precio del pollo en estos momentos fluctúa entre los nueve soles cincuenta a diez soles, y el huevo de igual forma es de los ocho a los nueve soles. Manuel, es la información que tenemos en vivo para los noventa y cinco punto cinco de la FM en Lima, exitosa la bosca integral. Gracias. 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 Gracias.